El sol de la mañana Sol 106.5 10.42 minutos Tenemos a Julieta Tejada, la vocera de la Procuraduría General de la República Ella tiene una respuesta puntual a una inquietud que presó María Elena sobre el fiscal Justo Bobadilla de Samaná, que está acusado de acoso a varias mujeres Entonces, Julieta, buenos días, adelante Buenos días Adelante, Julieta No me diga que se cortó Ay, no, no me diga que se cortó, que tenemos poco tiempo Ah, sí, adelante Adelante, Julieta Sí, quería solamente puntualizar Es que se escucha muy mal Puntualizar, adelante Sí, que realmente es preciso confiar en la Procuraduría General de la República ¿Se oye entrecortado, Julieta? Sí ¿Aló, me escuchan? Dice que hay que confiar en el Ministerio Público, ¿por qué? Porque precisamente fue este procurador Tienen que recordar que ese caso tenía más de un año Con todas esas denuncias de esas víctimas Y tampoco el Procurador General de la República, Jean Rodríguez Llegó, dio orden de que ese proceso tenía que avanzarse Y después de 17 reenvíos Pudo el Ministerio Público Y después de este exfiscal Utilizar todas las artimañas posibles Inclusive recusó al Procurador General de la República Y no obstante, el Procurador no desistió Hasta lograr que fuera cancelado Y que fuera traducido a la acción de la justicia La verdad es que hoy ese señor está prófugo Pero también es cierto Que desde la Procuraduría Se está haciendo todo lo posible Todos los días Se le está dando seguimiento a ese caso Para lograr apresarlo Bien, pues gracias Julieta Esperamos eso Gracias Gracias ¡Gracias! Soy de la mañana ¡Gracias! ¡Gracias!